Mi nombre es Christopher ¿Dónde es? Yo vivo en Galínguez ¿Cuál es su función? Yo estoy dentro de la nave controlando las placas y controles de la nave Nosotros somos muy altos, rubios, ojos azules estirados hacia atrás, tipo oriental Llevamos a veces túnica o a veces traje ajustado con cinturón En el centro del cinturón hay un triángulo ¿Qué significa la trinidad? Los varones llevamos una cruz parecida a un metal que ustedes llaman oro, pero no es oro sacado del planeta Saturno La orina, para destecar y orinar Esto no existe ya que todos los alimentos que comen todos, sin excepciones son asimilados por ese cuerpo que el Padre Eterno no ha hecho perfecto Al mundo vendrá tres días de oscuridad producido por el Padre Eterno, Yahvé En esos tres días de oscuridad se escuchará el toque de la última trompeta Esta última trompeta sonará porque está escrito en los grandes libros de los hombres humanos en las pirámides también Las mujeres llevan una lágrima en el pecho Esta lágrima es sencillamente por el sufrimiento que sufre María de ver sus hijos como se van exterminándose unos a otros porque no hay amor Lo peor que hay estas grandes naciones que se gastan millones de dólares en armamentos nucleares y termonucleares que luego le caerá y explotará encima porque todo el que escupe encima encima le cae Bendito sea de la nave estrella Bendito sea de todos en el nombre de Ganímedes y en el nombre de la luz dorada Es la primera vez que he bajado y estoy contento y me llevo mucho amor de vosotros Bendito sea de todos ¡Gracias! ¡Gracias!